A espera de la audiencia de vista. El abogado defensor de derechos humanos fue detenido a la madrugada del 25 de agosto del 2013 en una operación que implicó la participación de poco más de 300 elementos policíacos y militares que irrumpieron en la comunidad Ucideva con lujo de violencia, allenaron su domicilio llevándose consigo diversos artículos de valor, documentos personales y de la organización. Golpearon a su hijo menor de edad cuando intentaba ayudarlo. Los agentes responsables no presentaron un orden de aprehensión ni de cateo. El defensor fue sometido a tortura tanto física como psicológica. En su domicilio los elementos lo golpearon en reiteradas ocasiones a él y a su hijo menor de edad. Posteriormente encontrándose en el 47 Batallón de Infantería en Pinotepa, fue amenazado con lastimar a sus hijos y esposa y nuevamente golpeado por militares que lo tenían en su poder. El defensor fue incomunicado en instalaciones de la Procuraduría General de la República por aproximadamente 10 horas sin informar a sus familiares de su paradero. Desde entonces, a la fecha, el defensor ha sido sometido a hostigamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior del centro penitenciario. Asimismo, le han sido negados, dilatados y obstaculizados los servicios de atención médica. Dicha situación ha resultado en la pérdida de la vista, sin que hasta la fecha, CNDH, Fiscalía Estatal y Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hayan fincado la responsabilidad correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!